¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy MiliTambala y estoy en compañía de una amiguini. Una amiguini. ¡Holi! Es Rino. Los antiguos del canal lo recordarán. Sí, los antiguos del canal para recordarlo. Y pues el día de hoy vamos a jugar unas partiditas de Overwatch para ustedes, así que sin más preámbulo usaremos la magia de la edición y apareceremos en una partida. Ya, bye. Como podrán notar gente, llevamos dos horas buscando partidas. Seguimos en una escaramuza. ¡Toma! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! Lo volé sin querer ese carnal que me ha de estar odiando en este momento. Me estaba divertido en una escaramuza, güey. ¿No podemos regresar? Ya. Vamos a elegir en defensa a Reinhardt. ¿Por qué? Porque Reinhardt es amor. ¿Y por qué pongo sobre Genji? O sea, digo Reinhardt y me pongo sobre Genji. Ok. Vamos a poner a Reinhardt. Eres todo un contradictorio, hermano. No, aparte te digo que... Bueno, esto lo estaba contando fuera de cámara, pero hoy la verdad no ha sido para nada mi día. Y con ustedes, mala suerte, Viritan. Necesito música de ambiente triste para este momento. Pero... Pero... Bueno, todo me ha salido mal. Seguramente en la partida también sucederá eso. Pero comencemos con la triste historia. Acompáñenme, por favor. De nuevo. En primera instancia, notarán que de los videos pasados al de ahora, mi voz se oye un poco cambiada. Y eso es debido a que el micrófono que había conseguido para evitar el ruido, por ejemplo, en el Injustice o así, de que sonaran mis botonazos. Pues... Pues se jodió y... Y otra vez tengo que regresar al micrófono de la computadora. Pero bueno, al menos, digamos que la otra parte de los cascos... Es un par original. ¡Cállese! 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 ¡No, no, no! ¡Estos no son del Metro! ¡Estos sí me habían costado mi dinerillo y no furularon! Pero también... ¡Pero no son Sony! Pero Sony son pa' putos... Puto el que tenga cosas de Sony y hasta PlayStation 4, no es cierto, amo el PlayStation, los amo a todos. Pero bueno, el punto es ese, que empieza mi día mal, se me descompone el micrófono. Y hablando del Injustice, dije, bueno, voy a grabar una fregada partida de Injustice, ya que ya salió Sub-Zero. Y llevo bastante tiempo que no lo juego y que quería probar al mono. Y toma ya la sorpresa de que, pues, juego. Y, como saben, igual de jodido que soy, pues, no grabo con la capturadora, grabo con el programa de Windows 10. ¡Pobre! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Por qué no me compras tú en la capturadora, eh? ¡Ay, Dios! ¿Quién tiene el canal? ¡Cállese! ¿Quién me incitó a abrir este canal, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú necesitabas un incentivo! ¡Yo te empujé nada más! Bueno, bueno, tienes la mitad de la culpa, entonces necesito la mitad del dinero de tu parte. ¡No! Y es que es una vermelha para conseguir un 4.000 baros en el centro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la están metiendo! ¡Ay, ayuda! Y para que nos asalten, así nos lo van a hacer en el centro, ¿sabes? ¡Ay, ayuda! Bueno, a ver, Dios, mira, te digo que hoy no es mi día. Hoy no es mi día. ¡Ay! Les decía, me meto en un lugar en Injustice porque quería usar Sub-Zero. Y... y toma ya, falla... falla el streaming de la maldita aplicación. Se retrasa el audio. Se... se pixelea toda la idea. El equipo no está haciendo nada. Y... y el equipo no está haciendo nada. Y yo menos, o sea, ¿sabes? No puedo culpar esta vez al equipo. O sea, yo... yo también soy un tronco en este momento por estar contando mi triste historia. Me... me entristezco yo mismo. Vamos y... ¡Oh, shit! ¡Bum! ¡Qué buena! Ese soldado está... ... flipando en colores. ¡Ah! ¡Y me mueren! ¡Y me mueren! ¡Y me mueren! ¡Me mueren! ¡Me matan! ¡Me mueren! ¡Me mueren! ¡Me matan! ¡Aprende a hablar! ¡Aprende a hablar! ¡Y me mueren! Yo digo que se dice así. Yo lo leí en un diccion. Pues nada, estoy algo deprimido. Para cuando están viendo este video, pues... O sea, pasaron escasos... No sé, 15 minutos de que dejé de grabar lo de Injustice Y pues dije, ah no, al carajo Pasó media hora Al carajo, 15 minutos dije Media hora dije 15 minutos dije, ay Ay, ay Y si vinieras a apoyar Oye, estoy solo contra 3 Y yo estaba solo contra todo el resto del equipo Ah, sí, 3 ¿Y cuántos son del equipo? ¿Me puedes decir? A ver, allí con la intervención de la gente Y de mi perro que está labrando de fondo 5, te mataron y me mataron y me mataron a mí Nie, huevos, huevos ¿Y podríamos matar a Senyata, por favor? Pues estamos tratando de hacer algo Y lo mínimo no se están metiendo el punto, ¿sabes? Ya tómalo como ganancia Y me equivoco de skill Y me equivoco de skill y le voy a poner el escudo Excelente Excelente, perfecto, pero Pero correcto y no hay error, ¿eh? Mira ese Hanzo se le acaba de hacer Se marcó la bola de la partida, así o así Si o si se marcó la bola de la partida Esperemos que Ay, Diosito Un par de dragones Esperemos que mínimo Mínimo recupere un poco de mi suerte Y de mi dignidad Aquí en el Overwatch Ya que Mientras tanto en 2034 Israel sigue buggeando para ti Toma Hay que curarse, hay que curarse Y esta curación no me va a servir para una chingada Pero en fin Ahora con esto yo huyo Yo huyo Por eso no me maten No, pues Creo que si no es mi día, Gus Hoy no es mi día De nadie, güey, créeme Ando, ando super salado Creo que Creo que Debería suicidarme un poquito Ah, pero el niño no quería jugar Dark Souls Quería jugar Esto Bueno, creo que hasta en Dark Souls me fue mejor, ¿sabes? Hasta en Dark Souls me fue mejor ¿Qué te va mejor en Dark Souls? Pues Pues sí, pues sí Hay gente, para los que no se han enterado En este niño estamos grabando Dark Souls ahora Y nos va a dar sorpresitas Porque tenemos mucho material y comedia con eso Pues sí, comedia Porque Debería ser así un material bien choncho De acción Aventura Y no, hombre Este güey se está pasando de rosca Pero pues no, somos nosotros Así que Trataremos de De divertirlos De que se hagan pasar un buen rato En Dark Souls El primer capítulo Solamente salgo yo En el segundo Estoy trabajando en ello En la edición del vídeo Y ya va a salir el amiguito Reno Pero Pero pues es un proyecto Que seguramente va a tardar Algo bastantito Aparte de que Porque el juego es largo También tendría mucho que ver Demadamente largo ¡Muere! ¡Muere Senyata, por Dios! No se muere El juego es pues De alguna manera bastante largo Y pues Para editarlo Y que sea un juego más divertido a la vista Pues resulta Algo más tardado Y con el tiempo que tenemos Pues Pues es más difícil Pero lo traerán con los seres Sí, considerando que ya tenemos Ya tenemos a tres semanas Del día de la escuela Pues sí Pues sí, ya casi a tres semanas Y luego empezar una vida laboral Y eso La vida no es fácil, gente ¿Ustedes creen que Que vivimos de YouTube? No, no, no Las cincuenta y tantas vistas Que tengo por video No, no, no Alcanza para un chiste 10 vistas, güey Porque YouTube te las baja Ah, sí, eso también O sea Vamos a terminar de joderme la vida El último video que subí de Overwatch Lo subí jugando con Sombra y Soldado Para los que no Lo hayan visto Lo dejaré en la descripción del video Pero curiosamente así Uy Uy Qué caca, ¿no? Súper curiosa la situación Pues Lo juego Lo subo Tiene bastantes reproducciones Al cabo de unas Dos, tres días que pasaron Tenía más de cien reproducciones El video Sí, sí, sí Es que ya uso bots Por favor Alguien pare Me denuncie Por favor Al ser un ochocientos Este güey usa bots Yo te denuncie como veinte veces Es que en verdad No es posible No es posible No es nada posible esto Tenía cien vistas En ese video Si en el promedio De las vistas En el canal Son más o menos De cincuenta Joder, no es un canal Para nada Diez, ¿qué le haces? Nah, están entre Entre cuarenta y cincuenta vistas Sí Cuando bien nos va Así bonito Bonito Último video que yo vi Fue de veinte Siendo optimistas Están más o menos En ese promedio Los ninjosis andan como en veinte Una cosa así Pero Pero cuando vi lo de las cien vistas Pues oye De veinte, de cincuenta vistas A cien Pues Es un cambio bastante Bastante significativo Y pues dije Oye Creo que Creo que esto está gustando Mira para cómo Se me está acabando la jubila del control Y me matan perfecto Déjame cambiar batería Ya hasta olvidé Que estaba diciendo Ah sí Sí, sí, sí Que tenía cien vistas Y uno siente bonito Uno dice Oye Esta onda va creciendo Ya a la gente le empieza a gustar El contenido que Uno va subiendo Pero no Pero no Que gana uno Que gana uno Youtube le nerfé El fucking video Y termina con Once o doce reproducciones No me acuerdo Que está Ahorita ya va en aumento Y ya creo que va como En veinte otra vez Pero Pero oye De cien A veinte Pues la verdad Eso me doyó mucho Me deprime Me deprime bastante Me duele Y el equipo Sigue sin hacer nada Bueno Yankees Aquí es el equipo Total Es el video de fondo El punto era contar La triste historia El video de fondo Hay que contar La triste historia ¿Qué es? Ay ¿Ahora de cuál? Ay Ay pues La min Ay Quito el escudo Quito el bendito escudo Y me mata Magri Excelente Jaja Estas viendo Aquí tienes un Magri Yo no le quiero ponerlo Sudo Pues es que Pues es que Oye Oye Estoy pasando un mal día Tengo que Tengo que terminarlo bien Mi mal día A las ¿Qué? ¿Qué lo son? 22.36 de la noche Sí, 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 sí Ahora perfecta Para un buen suicidio Hay que traer el trabajo ¿No te fue nada mal ahí? Bueno No es trabajo En servicios sociales Pues Digamos que medianamente Eso me fue bien Eso estuvo Digamos que Meh Así que Necesitaría una alegría En mi vida En este momento Gente Por favor Llamen al 01800 Apoyen a Militan Toma ya Ya la apoyen Es bien puto No, si apoyen a Militan Militan necesita de su ayuda De su amor Soy como una Genkidama Me alimento de la energía de la gente La positiva solamente ¿Necesitas nepe? ¿Qué? ¿Alguien dijo nepe? ¿Nepe? Que bueno ya gente Ya contando la triste historia Pues hay que sentarse un poquito En el gameplay Por favor Si no hemos De hecho De hecho De hecho Nada del El fucking gameplay A ver Que bueno A nadie le importa Que comentemos ¿Verdad? Si bueno Lo de P No sé lo que es Lo de P No sé lo que es Lo de P No sé lo que es Como que lo de P No sé lo que es Lo de P Toma Ah Estuve a punto De revivirme ahí Digo Ganamos O sea No me quejo Ganamos Vaya Una alegría en mi vida Venga Por mí no sé que ganamos Venga una alegría en la vida O sea Ya después de que se me jode La grabación Se me jode el micrófono Se me jode la vida Pues mínimo ganar Una partida Ya matate güey Ganar una partida De logro No está mal Digo Con algo se empieza Bien instalado Con algo empieza Vamos a atacar A ver Aquí con quien Podemos atacar Yo digo con Lucio Si Yo digo con Lucio Vaya Se va a caer El cielo No agarró a D.Va Ni pedo güey Pero vamos Sin sanador No es Creo Ah si Es que Lucio es asesino Se me olvidaba Si 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 ¿Me disculpas? No Eh Estúpido No Voy a explotar todo en la verdad Uchi ¿Qué sientes que es esto? ¿Battlefield? No se puede Vamos a avanzar Le avancemosle Vámonos Si El bastion se planta ahí en la entrada Super útil Excelente güey Va a ser mucho ahí En modo healing Y vamos a intentar meterle a esa senyata Y ahora tienen que atacar eh Pues si Pues si Vamos a curarnos Nosotros iremos curando por aquí A ver senyata senyata Nos hace popó Nos hace tremenda popó el don senyata Vamos a curar a este Hanzo Hanzo healing Pero no Hanzo era healer Es que Hanzo se healer Iba a decir healing Y iba a decir healer al mismo tiempo Healer Es healer Vienen por la izquierda Por la izquierda Animal tu otra izquierda Ah Ah Me a decir que es atrás Uh 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 Ahí estamos Uh Ayuda soldados Va 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 Ah Auxilo Auxilo Venga 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 Queda un muerto Ah El ritmo de la sanación A ver Hanzo Excelente Me voy a ir a Hanzo Vamos a ir healer Heleando 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 No Este va a Ah Ah A mover ese cuerpo Sálvenlo Ahí estamos No hombre Acabo de salvar a Sebastian De una manera bíblica No, 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 no Oh, oh Nerv this Ah Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Se atoró Se atoró La diva Matala 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 Ahí estamos La muertilla No, puto Ripper Maldición Maldición La estábamos Haciendo De maravilla Se va a matar No madre Muere 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 Nada más creo que se llevó a dos No puedo quedarle Madre Hay que lograrlo O sea Por mi Por mi suerte Tenemos que Ganar esto Por mi suerte Por favor Por mi Perdemos A ver Hay que hablar de Congelense ahí Nadie se mueva Ahí está Cachazo Nos queda a la diva Ay no Atrás Atrás Mono Mono Mata Mono Mata Mono Mata Uuuu Ah no No puede Mono Que caray Vamos a ir corriendo Mismo esta ronda Tal vez la podemos ganar Eh Ojito Con eso Noventa y seis Noventa y ocho Ganamos Mamá Ganamos la primera Mamá Eh O sea A pesar de mi suerte Sota Pues Pues En el overpass No nos ha ido tan mal O sea Digo No nos ha tocado Equipos Malos Realmente Y Pues ahí la llevamos Ahí la llevamos Estamos ganando De alguna manera Que no me quejo No me quejo Esto me empieza a subir La autoestima De un poco De toda mi mala La suerte que he tenido Creo que vamos a necesitar Muchas cosas que hacer ahorita Más por tu autoestima Vamos a Acelerarnos Eso yo no me autoestima La aceleración Si Por eso agarré a Lucio Porque es un personaje feliz Yo no diría drogado No Lucio es indispensable Para el equipo O sea Soy el healer Soy el que pone El ritmo No Ay no No me alcance a curar Maldito Genji A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por favor Tratando de estar Siempre en el aspecto Healing Y curándonos A full A full Vamos a ver Si se puede hacer esto Vamos a hacer Lo de curarnos A cada dos segundos Cada once Más bien Que es cuando lo tenemos Más bien Ahí estamos Ahí estamos Solamente vamos a mantenernos En el punto Esquivando plomazos En Roma Subiendo Healing Y esperando Y esperando Pacientemente Que el team Nos ayude un poquito Alguien dijo A no A ver A ver Ahí Curamos Curamos Pero por favor No se me recarga La habilidad Nunca Es que nunca Se me recarga La habilidad Por favor Venga Venga Yo confío en el team No confíes tanto Pues yo confío en ustedes Yo confío Te repito No confíes tanto Después de que me mataron Yo sé que sí pueden Yo sé que sí pueden Vamos para allá Mira A ver Situación controlada Yo creo en mi team Yo creo en mi team Vamos a tratar de Apoyarlos un poco más Con el mero healing A esta mujer A ver A ver A ver Tenemos a este Ahí estamos Ok Que estúpidos Acabo de comer A ver A ver La me Hay que salvarla Hay que salvarla Salva sola Ahí Pero Pero Más con ayudita Más con ayudita Ah Venga Ya Nos estamos matando Por ahí Nos llegan por la espalda Ojito El dato Ojito Pero bueno Esto se trata Del objetivito Mientras no capturen El objetivo Mira que nosotros Meh Y ya estamos a punto De ganarlo Está en el tiempo extra Y creo que esto ya Está sentenciadísimo Y digamos que hay un reaper ahí en medio Vamos Que no está sentenciadísimo Sentenciadísimo Que lo mames Ayuda No hombre Me metí a los putazos Y me llovieron Te estoy diciendo Tengo la ulti Y voy a entrar directamente Tirar ulti Haciendo sus portones Y los sacamos Que fue a mi Están remontando Están remontando Están remontando No, 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 no No podemos omitir aquello Vamos a entrar Y ulti Ahí está Vamos a sacarlos Ahí está Oh, cubrirle el nerf a esto Excelente Se nos pasa Y moja Yo te quería Yo te amaba Pero dejaste quemer Maldito asesino Mecha Vamos, vamos Que no podemos permitir Que nos empaten así De esta manera Tan mil y cruel Y perdemos Y era tu culpa No, ¿qué? Yo estoy apoyando Toda la equipa Yo no necesito Tu amortación Del equipo Porque no Me veo En ningún lado De una diva Solo Yo estoy Yo estoy Aquí sanando Gente A pull Apoyando con uno Que otro balazo Loco Y mira Capturando el objetivo Te veo sanando Y aquí no hay nadie Vamos a sanar Por la última vez Vamos a ver Mira Se metió Senyata 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 A ver Muerto Morido Totalmente Suicidado Reaper Reaper Ahí está Lo suicidé Ahí está Excelente Diva 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 Cuarta Cuarta La diva La diva Y no llego Toma ya Chingadaso A la coreana Y bueno gente Con esta doble victoria Aparte de subirme autoestima Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado el video Y pues nos veremos muy pronto Por el momento soy algo deprimido Un poquito deprimido Mira salí en sanación Voten por mi Los amo No Excelente No hombre Autoestima full Vámonos De nada Pero bueno Pues ya lo dije Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente Bye Ya voy a estar más seguido No es cierto Ya lo voy a despedir Adiós Adiós